Yo ando en mi planta, en mi maquinón Con mujeres estoy activo, siempre estoy en on Me mueven esas nalgas como un vibrador Plakiti 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 plak Yo tengo el furgón El que tengo la paca todita azulita y que son de dos mil Tu mujer me la cojo en el carro si viene la poli le pongo tres mil Después de tres polvos manitos me voy a mi cama a dormir Pues suéltame en banda maldito, ven aún si no quieres morir El que tengo la paca todita azulita y que son de dos mil Tu mujer me la cojo en el carro si viene la poli le pongo tres mil Después de tres polvos manitos me voy a mi cama a dormir Pues suéltame en banda maldito, ven aún si no quieres morir Tu tienes que darme mi banda cuando me monto en mi planta En la calle en las discos se escucha que dicen Diablo llegó el que manda Piles, botellas, rosé, treinta moellos pa' gre Las mujeres que beben conmigo les hago su lío y después se los voy a meter De mí tú no puedes hablar, yo no le paro a gastar Tu mujer me lo mama en el baño en la disco, me saca mi leche y después se la quiere tragar Después nos ponemos a fumar, ella se da dos patas Se tira en la cama con un arrebate, luego la cojo y la vuelvo a clavar La pongo en cuatro, le doy con mi bate, la tiro pa'lante y la jalo pa' atrás La pongo a gozar de verdad Es que tengo la paca todita azulita y que son de dos mil Tu mujer me la cojo en el carro si viene en la poli y le pongo tres mil Después de tres vuelvo manito me voy a mi cama a dormir Pues suéltame en banda maldito menao si no quiere morir Es que tengo la paca todita azulita y que son de dos mil Tu mujer me la cojo en el carro si viene en la poli y le pongo tres mil Después de tres vuelvo manito me voy a mi cama a dormir Pues suéltame en banda maldito menao si no quiere morir Tu jeba me sigue llamando porque me sigo buscando Es que tengo el contacto que pasa los kilos pa' usar puro tripulando Tú, no me puedes llegar, es que soy de verdad Es que saco mi tabla, le pongo el jipe y la dejo pisar y parando pa' allá Yo ando en mi planta, siempre con pila de mujeres bellacas Ninguna son santa, me chingan, me chingan siempre en Manhattan Esto es a la garata, pero no pa' los perros vira lata Si no tiene ni uno, ni dos, ni tres, quédese en su casa Hablando con gente cabrón, mejor conmigo un embrami Que tú no me conoces muy bien, pa' no date quentón Todas las papeletas son azul, las mujeres conmigo son cool Si tú quieres coger alas conmigo entonces bebe tú un Red Bull Tu jeba siempre es la que leche me saca Me chinga, me chinga, me chinga porque ella es bellaca Mientras más le doy, ella mami me pide Y como un niño se bebe su leche en mi ley Es que tengo la paca todita azulita que son de dos mil Tu mujer me la cojo en el carro sin bien en la poli y le pongo tres mil Después de tres polvos manitos me voy a mi cama a dormir Pues suéltame en banda maldito, ven aún si no quiere morir Es que tengo la paca todita azulita que son de dos mil Tu mujer me la cojo en el carro sin bien en la poli y le pongo tres mil Después de tres polvos manitos me voy a mi cama a dormir Pues suéltame en banda maldito, ven aún si no quiere morir El arquitecto musical Con Eliomar Son de dos mil Son, son, son de dos mil